Puditos aprendices, en este video vamos a aprender a utilizar esta mierda, este control de mierda, que es Easy o ZZ creo que son consonantes, sería más bien ZZ, ¿no? porque no es la I, estas no son la I, sino que son consonantes es Easy o ZZ, eso vale verga muy bien mis putitos aprendices, en este video vamos a aprender a utilizar esta mierda y lo vamos a hacer rápido, no como otros pendejos que se la pasen hablando y hablando y pura mierda, ¿no? para programar una televisión presionamos TV, esperamos a que se apague el foquito presionamos Power una sola vez, presionamos Channel más, que es cambiar más se va a apagar la tele, lo dejamos presionado hasta que se apague el foquito se apaga y soltamos, ahí está buscando el código de la televisión sigue buscando, va a prender la tele, ya cuando encuentra el código, ¿no? cada parpadeo es un código, ahí ya lo encontró, para detener la búsqueda presionamos volumen, este, menos, no, perdón presionamos Channel más o Channel menos, ¿no? ahí ya detuvimos la búsqueda, pero ya se pasó del código que era entonces regresamos con Channel menos, ¿ok? es para atrás, para atrás, para atrás, hasta que se apague para atrás, para atrás, ahí ya se apagó quiere decir que es el código lo siguiente que vamos a hacer es a presionar TV para guardar el código y existir y listo, ya está el código ya la televisión funciona ahorita ya va a prender puedes cambiar de canal, de volumen, todo ese pedo y todo, ¿no? subimos volumen, bajamos volumen, ahí está ahora, la forma liste se los voy a repetir, ¿por qué? porque yo sé que están bien pendejos, ¿no? y no entendieron ahora lo hacemos de nuevo presionamos TV esperamos a que se apague presionamos una sola vez Power eso les puede llegar a pasar cuando les pase repiten el proceso este ven sueltan una vez Power después presionan Channel más hasta que se apague y ahí ya está buscando el código, ¿no? soltamos y empieza a buscar ahí vemos como parpadea ¿cómo funciona este pedo? ¿ya vieron? ahí está, vean y ya cuando encuentren nuestro código de nuestra televisión ya saben es para parar la búsqueda ya sea con Channel más o Channel menos ok ya presionamos TV se guarda el código y apretamos Existing y listo ya está ahora vamos a aprender a programar esta mierda de la forma de la forma manual es un televisor Sony entonces presionamos TV esperamos a que se apague presionamos el código que es de Sony que es de cuatro dígitos es 0073 y listo automáticamente se guarda presionamos Prender y Aprende la Televisión y ahí podemos subir volumen ya saben funciones básicas ahí ya prendió subimos volumen bajamos volumen cambiamos canal ponemos mute cambiamos canal otra vez esa era DVD regresamos al DVD video 1 video 2 video 3 video 4 la televisión de nuevo regresamos subimos volumen quitamos mute cambiamos de canal cambiamos a video y esas son las dos formas ¿no? básicamente lo mismo es para decodificadores lo mismo es para DVDs incluso hasta para bocinas para el decodificador van a usar el de el que dice STB este van a hacer lo mismo de manera automática si no tienen los códigos y para el DVD acá tenemos el DVD este es DVD STB es para decodificadores y también es para bocinitas como esa ahorita ya no se los voy a probar porque se va a hacer muy largo el video pero si funciona háganlo y y nada ¿no? yo creo que sería todo yo sé que no les interesa pero para los que tienen ese decodificador marca master este este control funciona este control funciona este control es el COBI de ese DVD pero este control controla lo que es el master ¿no? si se fijan ahí está cambiando de canal vamos a poner la tele ya para cortar el video y este lo vamos a controlar con el COBI y vean como que agarra el mismo código ya vieron ya vieron yo sé que no les interesaba pero pues ya ya fue este pues ya se la saben ¿no? ya les enseñe suscríbete dale a like este y nada